Hola amigos de Call México. La selección de Honduras cayó 4-0 por su similar de México en la continuación de la actividad de la primera jornada del Grupo B de la Copa Oro 2023, resultado que es catastrófico y que aumenta su crisis, acrecentando las dudas que ya existían previo al campeonato. El encuentro comenzó mal para la H porque no corría el primer minuto cuando apareció Luis Romo para hacer el 1-0 ante la sorpresa de propios y extraños. Luego el 2-0 nuevamente llegó por el elemento del Monterrey que a los 23 nuevamente venció a Luis Buda López. Los catrachos intentaban reaccionar. Su mejor arma fue cuando Albert Ellis tenía el balón, pero la mayoría de veces estaba muy solo y jamás logró asociarse con los otros atacantes, Jorge Benguché y José Pinto, que tampoco pudieron superar a los defensores rivales. México tuvo más chances para ser el quinto, pero al final el marcador ya no se movió. No, la responsabilidad siempre la tenemos todas, así te lo digo honestamente. Aquí nadie está teniendo miedo ni cosas así, estamos bien concentrados como te lo digo y te lo repito. Y queremos ganar el partido contra México. Sabemos que es un rival muy fuerte, que tiene buenos jugadores y mejor. ¿Qué odio deportivo que existe entre Honduras y México? No, que eso siempre hubo. Esa probabilidad siempre hubo. Cuando Honduras le ganó en la Seca, hicimos la Tecaz y eso fue una alegría a polo hondureño, como te lo digo, y que queremos hacerlo de nuevo. No hay miedo para con México, si a respeto México es México y siempre seguirá siendo una selección grande, un equipo importante de la CONCACAF, pero ya no es aquel como gigante, que sabes, yo hoy la sensación cuando escuchaba a Dekas y la sensación que he tenido, es como que ya no se le ve tan inalcanzable a la selección mexicana. Pero bueno, ojalá que lo lleven del dicho al hecho. Porque una cosa es que ahora que ya no lo vean y que estén hablando, otra cosa es dentro de la cancha que lo demuestre, porque yo creo que esa es la mejor manera de que puedan ellos demostrarles que ya hoy México va a perder un poco la distancia hacia los países de Centroamérica, pero dentro de la cancha, no hablando, ni diciendo que no le tiene miedo, ni nada por el estilo. Sí, no, de acuerdo, pero yo creo que, ¿se acuerda? Antes la declaración era no hay mucho respeto, México es una selección muy importante, una selección que ha ganado mucho, o sea, siempre como que en la previa se trataba de minimizar o poner la carpeta enfrente, como digo yo, sobre él, ajá, ahora no, no veo claro, esta selección no tiene como para creer en temas, obviamente no lo tiene, pero como que no se está ni victimizando, ni está viendo como inalcanzable a México. Y si es que está el chip, si eso lo está manejando, porque hay de escuchar jugadores como Alexi Vega, el mismo Weldy Dekas, por ejemplo, que fue el último que se sube al barco, está, si este es el speech o el discurso de todos, pero no solo lo dicen, sino que se lo han creído, me parece que está bien, porque al final eso es así, o sea, es apelar a lo que vos tenés, conociendo tus limitantes, porque sabemos que es una selección, además de corta, limitada, conociendo tus limitantes y quizás aprovechando el mal momento o ese bajón futbolístico que tiene el tri, le puede beneficiar o no al tri, el cambio de entrenador, eso lo sabremos el próximo domingo. Claro, es un aspecto que estará dentro de la balanza o el análisis ya prácticamente el día del partido, porque no sabemos si positivamente le va a beneficiar o le va a afectar a la selección de México este cambio, la idea que puede implementar Jimmy Lozano, entonces será una situación compleja, que yo creo que el mismo técnico Diego Vázquez sabe que tendrá que cambiar un poco la metodología o la idea que tenía previsto ante una selección de México que era dirigida por Diego Coca. De acuerdo, de acuerdo, y los cambios a veces son buenos, otras veces toman un poco más de tiempo, y esto lo conoceremos al menos cuando inicie la participación del tri, yo creo que más allá de enfocarse del bajo nivel o de lo que ha dejado de tener México y todos los problemas de enfocarnos en cómo vinieron Honduras, en cómo van a ver el partido. Ok, entonces esta es la oportunidad de Honduras, ¿no?, de tratar de darle un golpe fuerte a México, ¿no?, porque viene cabizbajo, como bien lo decís. A ver, vamos a ver qué puede hacer Jimmy Lozano, o sea, yo escuché las palabras de Jimmy Lozano cuando lo presentan dentro de la concentración aquí mismo en Justo, y es interesante lo que dice, pero no es un grupo que él armó ni siquiera, ni siquiera es una convocatoria armada por él. Y uno ve el grupo de Honduras que quizás viene con un perfil más bajo que en otras Copas Oro, quizás por lo de la eliminatoria, quizás porque todavía el técnico no está consciente si sigue o no sigue después de Copa Oro. Hay muchos factores que uno los mira en crío y dice, bueno, a Honduras le va a costar, pero Honduras en la Copa Oro anterior quizás llegó con un perfil similar, hizo un gran torneo. Es una selección que si bien es cierto no va a tener el público como va a tener México, entiendo con el público hondureño que se presente, o sea, también va a tener a la afición de su lado. Para mí es una buena oportunidad de Honduras para darle una sorpresa, o por lo menos así no sea un resultado positivo salir con una buena sensación. Juancho, ¿qué tanto le podría afectar a México la salida de este primer partido? Y vemos los rostros de los jugadores totalmente descontrolados. Desencajados, desencajados porque les decimos, yo creo que están revisando la jugada. Sí, la están revisando, pero al menos Luis Romo no está en el estado. Yo por eso no lo señalé. Al menos Luis Romo no está offside. Están revisando, me imagino, que el momento de que se da el paseo. No, ya se chequeó. No hay... Es válida la jugada de gol. Correcto. Entonces sube al marcador el segundo gol de México y ya perdemos 2 por 0 apenas en el primer tiempo, los 23 minutos de este debut en Copa Oro. Se esperaba que no fuera tan desastroso como está siendo hasta ahora. Se esperaba por lo menos salir del primer tiempo con por lo menos una sensación de juego positiva. Pero hasta ahora no ha habido proyección de ataque. Ha habido bastante descontrol en la defensa. México ha avanzado y creado oportunidades dentro de los espacios que ha dejado la selección nacional. Entonces hay bastante que corregir si es que todavía se puede rescatar ese partido de debut contra México. Sí, 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 sí. Ahora, el asunto es y lo que revisaba, ¿no? ¿Quiénes pueden llegar para ayudar a resolver esta situación que está atravesando la selección nacional? No sé si arrancará Diego Vázquez por buscar... Ya lo hemos visto en el primer tiempo, pero el pase para Joseph Rosales por lo menos ya da un pequeño factor de cosas nuevas en lo que estamos viendo en esta semana. Sí, están tratando ahora de achicar más los jugadores. Una marca más pegajosa, ¿verdad? Cuando los mexicanos tienen la pelota, pero igual. Igual, yo creo que la calidad técnica de estos jugadores y la movilidad que tienen, realmente se les hace un tanto complicado a los jugadores tratar de quitarles el balón, que lo juegan muy bien por todo lo largo y ancho de la cancha. La verdad que la técnica de los jugadores mexicanos está, bueno, hablando de la técnica de su calidad y cae el tercer gol de México, Limberomar. Orbelín Pineda marca con el número 17 el tercero para la selección mexicana. En una pelota que logra ganar, controla bien, avanza, se fabrica el espacio, el tiempo y suelta un potente remate a un costado de Luis Aurelio y el Búa López, que por más que se estiró, no logra hacer conexión con la pelota y esta termina yéndose al fondo de la malla. Gol de México, 3 para México, 0 para Honduras. A los 6 minutos de la segunda parte, tiempo corrido 51, cae este gol. Estábamos justamente hablando de eso, de la calidad técnica, de la forma en que se mueven, de los espacios que generan. Bueno, que la jugada del gol es más que evidente, Alejandro. Sí, Orbelín Pineda tiene un control específico, busca encarar a los dos defensores centrales y se lo escuchaba al mismo costado. Pero eso es lo que sorprende más, que en teoría Luis Vega debería cubrir un lado, Deberón García debería cubrir el otro, pero con el encarque que hace Orbelín Pineda, se los lleva a los dos a su costado izquierdo y evidentemente le deja todo el espacio para enfrentar absolutamente solo a Luis El Búa López y saca un remate bastante tranquilo. El futbolista mexicano. Pero sí, son oportunidades que obviamente este tipo de futbolistas no van a desaprovechar y que las que le han quedado a México las han aprovechado. Claro, pues estamos hablando de lo mismo, de cuestiones de calidad, cuestiones de gente.